y tener hijos y reproducirme todo eso en cinco meses aparte de eso volviendo al tema musical van a salir los temas van a salir o no cantame uno cantame uno cantame cantame un pedacito de las nuevas baladas no vale la pena ya mentirte que teníamos ayer desapareció cuando decidí es esa vale la pena ya ay dios que timón timón se viene dios mío lo que pasa es que ese no lo hago yo la vez es lisa no boludo qué manera de llorar con ese tema me tocó en un momento en el que estaba separándome como no separándome en realidad pero en un momento en el que me estaba arrepintiendo de que me había separado dice que nos pasa hay algo que me quiebra y es escuchar tu voz hay lugares que se quedan y se mueren y que duele más sin voz pero un día dale hijo de puta no se acorda de la letra que hiciste vos te amo 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 No vuelve Yo sé Que Tu amor No vuelve No vuelve No vuelve No vuelve Si no lo saca Vandana, lo saco yo ¿Ya sé lo que te dije? Sí, obvio, sí, más bien Loco, no, no, no No podés escribir así Además a Fer lo agarramos en un momento En el que estaba muy mal Y hizo lo mejor Y te iba a decir No, 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 las canciones O sea, esas baladas son tremendas Fernando López Rossi es el autor de No, No, No Y baila